Dimitri Vivol derrotó a Lyndon Arthur y esta fue la primera reacción del Canelo Álvarez y es que Vivol ganó sin problemas y ahora piensa en una pelea de unificación contra el ganador de la pelea de Arthur Beterbiet y Kion Smith y Canelo parece ya no estar en sus planes Dimitri Vivol volvió a pelear después de 13 meses de inactividad y lo hizo de una gran manera luciendo dominante aplastando a Lyndon Arthur en Arabia Saudita y es que Vivol rechazó la pelea con Canelo en días previos por lo que más de uno esperaba la primera reacción del Canelo en esta victoria de Vivol y es que Canelo aseguró que sus planes para 2023 era una segunda pelea contra Dimitri Vivol como prioridad sin embargo esa pelea nunca sucedió Canelo terminó peleando contra John Ryder y Jermel Charlo rivales que ni siquiera estaban en planes para 2023 del otro lado Dimitri Vivol se tomó un largo descanso pues tenía la fe de que llegaría a pelear con Canelo pero eso nunca llegó a suceder pero al final consiguió una pelea de último momento contra Lyndon Arthur pese a más de un año de inactividad Vivol lució letal y salió con una victoria contundente pero cuál fue la primera reacción del Canelo tras la victoria de Vivol si bien más de uno esperaba que Canelo respondiera al rechazo de Vivol tras declarar que su prioridad es ser campeón indiscutido en las 175 libras la primera reacción del Canelo después de la victoria de Vivol fueron unas fotos en redes sociales con motivo de fiestas navideñas Canelo se mantuvo ajeno a todo lo ocurrido en Arabia Saudita donde no ha hablado nada acerca de Vivol todo indica que Canelo se encuentra en un periodo de descanso hasta 2024 habrá oportunidad de cuestionarle si habrá o no habrá una segunda pelea con Vivol